Junto con el J6 Plus que hace poco estuvimos teniendo en el canal fue presentado este amigo, estamos hablándole del J4 Plus una renovación del J4 que va centrado bastante en el diseño porque el J4 tenía un aspecto 16 noveno, este tiene 18 noveno y tenía un acabado en plástico. Ahora, ¿este celular qué acabado tendrá? ¿Cuáles serán sus cambios más importantes con respecto a su antecesor? ¿Será que vale la pena cambiar si es que aún tengo el J4? Pues no te despegues de este video y descubre sus características principales y también qué es lo que nos trae dentro de esta caja. ¡Comencemos! Perfecto, ahora sí vamos a ver qué es que nos trae en la caja este nuevo J4 Plus pero antes vamos a ver por los alrededores de la caja que nos dice aquí está la bandera de Bolivia, tecnología coreana hecha para Bolivia perfecto, como te digo es una caja totalmente personalizada para aquí, para Bolivia me imagino que en tu país también debería venir alguna caja personalizada tenemos aquí que tiene una pantalla infinita ojo que aquí es el salto más importante que han dado con respecto al J4 porque tenemos una pantalla de aspecto 18 noveno bueno, Samsung las llama pantalla infinita o Infinity Display pero creo que se aleja bastante de lo que son las Infinity Display de la gama alta el Note 9, el S9, el S9 Plus pero eso sí, tenemos un aspecto de pantalla de 18 noveno porque marcos aún siguen habiendo tenemos la cámara principal de 13 megapíxeles y la frontal de 5 con un flash soporta el 4G, tenemos... ¡Ah! y aquí hay otro cambio el procesador es un 4G 1.4 más específicamente el Snapdragon 425 recordemos que el otro J4 llevaba el procesador Exynos 7570 aquí hay algo para hacer una comparativa bien interesante si te interesa saber cuál es mejor entre el J4 y el J4 Plus en rendimiento déjamelo saber aquí en los comentarios aquí abajo para que yo pueda hacer más adelante una comparativa entre ambos modelos a ver qué más podemos ver aquí 32 GB de memoria interna, 2 GB de RAM por acá creo que es la misma configuración que tenía el J4 y bueno, aquí tenemos otros datos tenemos el sello de homologación aquí en Bolivia Samsung Plus, Samsung Club creo que le dicen otros y por aquí, bueno, están algunos datos técnicos vamos a ver, ahora sí, por la caja qué es lo que nos trae vamos a sacarlo y aquí está, en primer lado tenemos el J4 Plus que vamos a dejar por un lado, ya vamos a dejarlo por acá mientras vemos qué más nos trae en la caja aquí tenemos el cable de carga que es, bueno, es micro USB cero, por aquí no hay ninguna sorpresa sigamos viendo aquí tenemos el cargador de pared que ahora vamos a chequear a ver si se puede ahí enfocar es de 5 voltios y 1 amperio ni siquiera se carga a un cargador estándar de 5 voltios y 2 amperios y por último tenemos el audífono que siempre nos trae de regalo Samsung que se agradece, bueno, no es un audífono con sonido superior ni sonido envolvente aunque debería ser tal vez este celular compatible con la tecnología Dolby Atmos eso vamos a estar confirmándolo porque los J4 y J6 sí tenían el soporte para esta tecnología de sonido bueno, vamos a ver, creo que no tenemos nada más por acá, ¿no? sí, está completamente vacío es lo que nos trae en la caja el audífono, el cargador de pared, el cable micro USB y el teléfono que ahorita vamos a ver en el teléfono que nos trae vamos a acomodar un poco esto vamos a guardar como ya no tenemos nada por acá y ahora sí nos vamos a dedicar a este móvil recordemos que el salto, como te decía, el más importante es el diseño porque el anterior modelo, el J4 tenía un aspecto normal 16 novenos era tradicional y este ya es más alargado a ver miren, me atrevería a decir que prácticamente es el mismo diseño del J6 Plus porque veo que por la parte de atrás es de cristal me animo a decir que es de cristal porque se siente un poco pesado y si fuera plástico pues no sería tan pesado, ¿no? aunque sí, los laterales, los bordes son de plástico eso sí se nota y aquí en la parte cristal que se nota bastante sucio miren, ya lo toqué unos 30 segundos y ya está bastante sucio y la pantalla es de 6 pulgadas y este celular no tiene lector bueno, vamos a ir prendiendo mientras te doy dando algunos datos y el cambio que tuvo con respecto a su antecesor bueno, aquí tenemos J4 Plus Powered by Android recordemos que este celular viene con Android 8.1 mientras que el J4 venía con Android 8.0 de todo modo, esperemos que más adelante actualice Android Pie, Android 9 porque hubiera sido lo ideal que hubiera llegado con Android Pie otro cambio también que ha sufrido este J4 y que lastimosamente es para mal es que la pantalla de este J4 Plus ya no es Super AMOLED sino que es una pantalla TFT LCD creo que aquí, punto para abajo para Samsung y también en el J6 ocurrió lo mismo pero bueno, habría que preguntarle a Samsung por qué han hecho este cambio yo supongo, y lo dije en el análisis del J6 Plus que es para reducir costos porque me imagino que las pantallas Super AMOLED tienen un costo elevado bueno, ya empezó aquí las configuraciones tediosas así que lo voy a hacer, lo corto el video y vuelvo cuando ya esté todo iniciado 346 minutos más tarde bien, ya terminamos de realizar las configuraciones iniciales de este J4 Plus como siempre vamos a ver ahí en las configuraciones cuánto es que nos queda de espacios de memoria libre y también su configuración de software bueno, ya te adelanté que venía con Android 8.1 pero vamos a confirmarlo sí, efectivamente, como te decía Android 8.1 un leve cambio con respecto a su antecesor que venía con 8.0 y la versión de Samsung Experian 9.5 a ver, vamos a ver el tema del almacenamiento por acá, no también te quería decir que estuve viendo ahí al inicio y este teléfono trae reconocimiento facial que por cierto lo vamos a necesitar bastante porque no trae un reconocimiento de huellas dactilares no hay ni por el costado, ni por derecha, ni por arriba ni por abajo, ni por atrás, ni por adelante no tenemos un monitor de huellas dactilares sino que más bien vamos a tener que utilizar netamente el reconocimiento facial bien, aquí tenemos que está usando 8.5 GB y el espacio disponible que nos queda para nuestro uso a ver si lo pueden ver ahí voy a enfocar 23.5 GB me parece más que correcto bueno, a ver, vamos a ver si algunas aplicaciones traen instaladas tenemos Facebook, tenemos Word más de lo mismo bueno amigos, creo que hasta acá hemos llegado con el unboxing de este nuevo Samsung Galaxy J4 Plus es, miren, no tengo pensado hacer un test de potencia y rendimiento con este teléfono porque tiene la misma configuración de hardware del J6 Plus y el J6 Plus ya lo probé lo que varía es que este J4 Plus tiene 2 GB de RAM y el J6 Plus tiene 3 GB pero no lo pensaba hacer porque tiene el mismo 4.25 de todos modos, si quieres que haga el test de velocidad, de rendimiento y de potencia déjamelo saber aquí en los comentarios que estaré leyendo todo no te olvides de darle me gusta al video si es que te ha gustado y suscríbete si aún no lo has hecho porque pronto tendremos el análisis completo de este J4 Plus mi nombre es Alejandro Felipe y nos vemos en un próximo video chao